¡Suscríbete! Es curioso, normalmente las personas que tienen un color como morado, suelen ser albinas, es por la cantidad de sangre que se le ve. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Immortal Fénix Rising, yo soy Magister Magus. Buen trabajo, Fénix. Parece que todo está saliendo según el plan. Me encanta tu modelito, Fénix. Aunque podrías cambiártelo de vez en cuando. Ya. Sé a qué te refieres. Ares. Todavía me obsesiona la cebada. Sacar al dios del pollo fue fácil, pero sacar al pollo del dios va a costar un poco más. Ares llegó a ser un dios de la agricultura. Ahora, según los romanos, creo que, no sé si tomó, no fue un dios de la agricultura, pero no sé si representó a los granjeros mientras... Bueno, no sé si Marte representa a los granjeros. Habré recuperado la memoria, pero sigo sin recordar el punto de vista de mi madre ni a la de tres. Nada nuevo que me quieras decir, ¿no? Vamos a hacer entonces esto. Vamos, desde aquí, desde la estatua de Festo hasta la fragua de los dioses. Ya nos enfrentamos al que iba a ser el líder final, ya nos enfrentamos a el jefe que representaba a Ares, que era un hecatónquiro. Nos enfrentamos a la arpía que representaba a Afrodita, o sea, era el jefe del desafío de Afrodita. Y nos quedan Polifemo, que podemos hacerlo en un momentito. Y Medusa. Si vamos con Polifemo, ¿podemos hacer el desafío de Odiseo con el arco? Porque ahora tengo más nivel. ¿Entrando en Tierraforja? No, creo que ya hemos entrado en Tierraforja. Si me tomo ahora una poción, ¿cuánto me llena? Voy a dejarlo al mínimo. Uno. Me recupera seis. Vamos a subir aquí. Vamos a subir aquí. Doscientos y algo. No me he visto. No me he visto. No me he visto. Yo no existo. Hasta que yo te diera que exista. El martillo de tu creador. El que te dio vida. El que te la va a matar. Lo que tenemos que hacer ahora es subir. Vamos a subir y subir. Vamos a 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 subir un poco. Vale, hablé un poquitín de las diferencias entre Immortal Fenix Rising y Breath of the Wild Hablé de las armas Breath of the Wild te premiaba por ser inventivo Por no utilizar solo armas Al principio, luego cuando conseguías más armas y más espacios para armas Utilizabas solamente armas Immortal Fenix Rising te premia por conseguir Hacer las cosas de un modo concreto Tienes tus armas fijas Este es el cofre, ¿verdad? Vamos a quitar nuestra estén encima Es una pena que no tengamos... De una vez... De los pocos que no teníamos... De una vez... Embrejos de Wild que podías sacar... Te decían los gatos Bueno, ya hemos hablado de los Starboss Que son monstruos que salieron de los dientes de una serpiente enorme Descorazonada Ya, ya, ya ¡Vamos! 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 ¿Y el avó? Vamos a agarrar por aquí. Y a bajar. Ambrosía. Y ahora cuando termine de hacer cositas, pues puedo... Volver al reino de los dioses y puedo subir muy bien. El tema de las armaduras... Es verdad que aquí no tienen cosas como el cambio de... De clima ni la habilidad de trepar que sea mejorada o empeorada. Se centran más en el combate. En las mecánicas de combate que ya tienen establecidas. En Breath of the Wild premia en la exploración. Mientras que en este juego premia mucho más el combate. De hecho tienes hasta una habilidad para... Detectar... Si te falta algún objeto. Un segundo, ¿qué pasa aquí? Ah, no, es el rayo de... Ah. Una misión principal de aquí. No tienes escudo. Supongo que en este juego hicieron lo mismo que... En este juego han hecho lo mismo que han hecho en... 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 En Assassin's Creed Odyssey. Que es intentar que el combate sea más ágil. No les encajaba que un asesino utilizase escudos. Que no entiendo. Tienes un personaje que sea... Un arquetipo de pícaro. Y Valleca a lo mejor era más un ranger. Era un explorador. Y querías alejarte de eso. Pero... La idea de alejarte de ese arquetipo de pícaro solamente funciona. Si tu personaje... Bueno, la idea de acercarte a ese arquetipo... Buah. La idea de acercarse a ese arquetipo de pícaro solamente funciona si tu personaje... Es un pícaro. Un pícaro no solo está definido por ser sigiloso y atacar con sigilo. Lo que más defina un pícaro es que es un... Personaje salido de una sociedad. El explorador vive en el bosque. Caza en el bosque. Sigue las normas de la naturaleza. El pícaro aparte de ese... Dios, ya hago daño, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! esto que es un desafío para pero no puedo hacerlo todavía no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! No me va diciendo que el combate de este juego tiene una mecánica sencilla porque bloquear no te sirve de nada Esquiva al enemigo, golpeale fuerte, rompele la guardia y déjale de ir ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿qué hay aquí? Mira, estoy oyendo ya a Polifemo ahí dando sus grititos ¡Ah! Voy a matar al primero que se me cruce ¡Me han dejado ciego! ¡Suscríbete! Supongo que aquí es donde conseguiré esa armadura con... todos los símbolos de la luna A lo mejor no ¡Que aquí! ¡Que aquí! ¡Que aquí! ¡Ya ha visto! ¡Ya ha visto! ¡Venga! ¡Croma! ¿Qué hace Croma? La penul... ¿Te ha parecido ver algo brillante por el rabillo del ojo? ¡Era Croma! Como una flecha hacia lo alto de una colina solo para que desaparecer después ¡Mmm! Tenemos este caballito Nos sigue faltando uno que seguro que lo conseguimos en cuanto... lleguemos a la última zona ¿A qué hace referencia este templo? A Poseidón Es una referencia a Poseidón Veréis según la mitología Poseidón era... Dios de los caballos y por eso esto es una referencia a Poseidón Vale, como iba diciendo voy a seguir hablando de... de las diferencias entre este juego y el otro Este juego se... curra a los personajes En... En Breath of the Wild tienes a tus Bokoblins tienes a tus Moblins tienes a tus Horrorlins Tienes a todas... todas estas criativas Tienes a todos... se ha abierto esto y vamos a entrar en cambio aquí se lo curran te explican que son los espartos los guerreros nacidos de una serpiente hija de Ares que no estoy muy seguro de que sea así yelmo hibernal de cerdas ahora nos dirá mira has conseguido este yelmo puedes mirarlo ahora mismo si mantienes pulsado la pantallita y así vemos la skin o no le estáis oyendo no apulicé mucho el caso es que también te explican lo de la gorgona te explican la gorgona y la gorgona y la gorgona la gorgona la gorgona y Te explican los enemigos que hay Te explican como son arpías Bueno, la arpía no la he disfrutado Pero Algunos de los enemigos te explican Por qué viene Otro reto Ahora podemos salir esto Prudencia No para de gritar, quiere que vayamos a darle una paliza Nos está pidiendo a gritos Literalmente El arco, ¿no? Infestación ¿Dónde está? Propósito, prudencia, aquí está Los verdaderos cazadores saben que una flecha bien disparada vale más que una lluvia de saetas erráticas Sobre todo si la flecha en cuestión va dirigida a la cabeza Y la skin de la cabeza de aquí Lo único que alcanzará a ver tu enemigo durante una ventisca cegadora será la aterradora imagen de este yerno con colmillos Intimida, ¿no? Sí que intimida, sí Mira, me han pasado 10 minutitos Nunca tiempo de ir a matar a... A hacer un desafío sencillito y después decir Mira Matamos a Folicemo Matamos a quien haga falta Y... Fin... Fin del desafío Mira como tiene falta Cultivo Perfecto Me sale Ya Benedatzo Con Libido Quince bisogna Congresar Y Cuatro Es 你可以 Pala En Pedro Ec una menos dos menos y tú vas a morir también en este juego no se puede craftear lo cual es un poquito una pena bueno, sí se pueden craftear se pueden craftear pociones pero no es de lo que estoy hablando esta habilidad viene bien si no tienes lo más lejos como para hacer ese giro bajar por aquí debajo aquí o dices, mira, me he pasado tengo que pasar por aquí primero aquí he pasado ya por esta no por esta tampoco y aquí está Odiseo haciendo de las suyas me esperan muchas mejoras más moneditas de carro fue un bonito gesto Zeus pero Medea acabó descubriendo el punto débil de Talos ¿cómo iba a saber yo que ponerle una sola vena no era suficiente? y la taponé con un clavo a prueba de tontos solo tuvo que sacar ese clavo y el gran autómata cayó desplomado aquí estamos Fénix se topó con Policemo hijo de Tohosa y Poseidón brutal, salvaje y sanguinario no había nadie más temido nadie esto empieza a animarse Ares no, Ares no Ares Ares está teniendo hay templos de todo tipo de templos pero ¿sabéis de quién no hay templos? el dios de la muerte ¿por qué no hay templos del dios de la muerte? porque nadie se ríe del dios de la muerte solo mencionarlo es sinónimo de solo mencionarlo era sinónimo de invocar y la gente no quería que la muerte se acercase ese típico miedo ese típico miedo que le genera que le tiene la ganta ¿qué pasa? lo intentamos una vez y no salió también ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? podría haberle dado en el ojo me gustaba delimitado se lo dejó para acá acaba con esto polifemo ha muerto polifemo estaba tan obsesionado por destruir que su caída se convirtió en una lección para todo el mundo si te especializas en una sola cosa esa cosa será tu fin con solo un ojo no puedo culparlo técnicamente no fue debido a eso pero bueno este juego es muy parecido a Breath of the Wild no lo voy a negar tienes hasta la cámara lenta al disparar solo que la cámara lenta va mucho más rápido con con Fenix que con Link con Link te da tiempo a hacer cosas impresionantes el mismo la misma habilidad de esquivar solo que puedes utilizar más habilidades como estoy diciendo este juego se centra mucho más en ser una mezcla entre Assassin's Creed y Legend of Zelda y se centra más en el combate que en que en la exploración que es en lo que se centra en los juegos de Zelda de hecho dejadme contaros ¿sabéis por qué creo que la exploración es el tema central de todos los juegos de Zelda? porque explorar lo desconocido requiere coraje el coraje es bueno para los que no lo sepan la leyenda de Zelda cuenta con un objeto mágico que se llama la trifuerza si reúnes los tres fragmentos te encuentras con nada nada que no me vuelta se hace la trifuerza el objeto mágico de la leyenda de Zelda, la cual permite a un usuario tener un deseo y cumplir un solo deseo si eres una persona equilibrada en sabiduría fuerza, sabiduría poder y valor o valentía o coraje, como quieras llamarlo pues consigues tu deseo, y es una maravilla puedes desear salvar al reino de de un mal temible, sellar a una criatura malvada, o pedir que tu gente tenga una tierra mejor donde vive ahí está medusa ah diadios medusa antes eras un desafío ahora ya ay ay Ah, se la puedo devolver Medusa ha caído Medusa, odiada por Atenea Fue vencida definitivamente Poniendo fin a su historia De piedras y serpientes Si te metes con Atenea Acabas descabezado O convertido en araña O hundido en alta mar Que creativa mi hija ¿A qué es agradable? Si, si que no es Y he completado el desafío de Acabar con todos los jefes Ah, tengo que Completar ese de Hermes También, ¿no? Y así podré decir que he completado casi todo en el juego El caso Perdón que me haya quedado en silencio durante la pelea Con Con la gorgona Pero es que estaba concentrado De hecho Creo que si lo pienso bien Cada uno de los jefes De los jefes finales Estos a los que me enfrento Tienen un arquetipo de RPG El cíclope es un guerrero Porque utiliza la maza Golpea muy fuerte La gorgona utiliza magias O sea que es la maga El hecatón Quiro lanza piedras Pero también ataca desde lejos Lo cual le hace Un tipo de Clérigo Sí Digamos clérigo Porque es el que queda Y luego Ofomena Sería Pues Algo rodeo Me lo quedo Vale Sigo con lo de los fragmentos Los lugartenientes Vamos a hablar con él Vale Hermes Nada Vamos a mejorarnos la vida Y creo que nos quedan Solo Nueve Ambrosías más Y tengo A Fenix a tope O sea que todo muy bien Más salud Y me queda uno más de salud Y lo conseguimos todo Es un poco diferente No tienes que ir haciendo Juntos Por todas partes Es más compacto Este juego Pero yo diría que Es disfrutable De una manera diferente Puedo Ahora que tengo esto Puedo mejorar algo Aquí Esto catorce Para este Pero once Para este Venga Este mismo Que no se diga Dieciocho 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 Doce No consigo Esas flores amarillas Nunca Que maravilla Y ya está Ya he hablado De esto En algún otro vídeo Pero Mira Puedo mejorar esto Capacidad de bolsa De pociones Mejorada Ahora ya no necesito La puntuación amarilla Para nada Venimos aquí Vamos a comprar La habilidad Que nos queda Esta Y ya puedo Hacer más daño Cuando consigamos Este Conseguido un logro A tope Y antes había conseguido Otro logro Puedo hablar con tu Jefe Los primeros juegos De Assassin's Creed Si se centraban En ser un pícaro O en ese arquetipo De pícaro Que va por las calles Juegas como el Tair Vas trepando por Por edificios Si necesitas algo Aquí me tienes Ya lo sé No te preocupes Si tuviera más información Sobre los planes de Tifón Podría planear El contraataque Me encanta Tu modelito Fénix Aunque podrías cambiártelo De vez en cuando No te gusta Que tenga Temática de arpía Todavía me obsesiona La cebada Sacar al dios Del pollo No fue fácil Pero sacar al pollo Del dios Va a costar un poco más Ser autómata Tenía sus cosas buenas Como poder fingir Que era un objeto Inanimado En situaciones comprometidas Otra vez Habré recuperado La memoria Pero sigo Sin recordar El cumpleaños De mi madre Ni a la de tres Vale Vamos entonces Ah mira He conseguido Cosas nuevas Todavía no sé Cómo conseguir Esos lugartenientes Vamos aquí Nos vamos al heraldo De los dioses El caso es que sí Los primeros assassins Se centraban en eso Ir por las calles Ya sea de Damasco Acre Jerusalén Cumple misiones Obtene información De tu objetivo Mata el objetivo El segundo mejoró Un montón Tenías tus misiones Pero no eran tan Centradas en hacer Lo mismo nueve veces Reunir información Matar el objetivo Volver Sino que tenía Una historia fija Luego Pasó lo mismo En Roma Que era Fundar tu propio grupo Pero aún así No era No era diferente Porque lo que estabas Intentando hacer Era ser Un líder De los asesinos No solo Un pícaro Sino un pícaro jefe Que tiene su Orden de asesinos Vamos a hacer este Y vamos a terminarlo En un momento Ahora que me he mejorado Casi a tope O directamente a tope Luego con Conor Seguías teniendo A tu grupito De asesinos Pero Era menos de ser Un Un pícaro Y más de ser Un Un explorador Podías cazar Podías 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 Cazar Obtenías Recursos Que podías Utilizar Para Ah Que tengo Energía Infinita O casi Ya puedo Pasar Supongo Que Black Flag También iba de ser Un pícaro Pero otro tipo Diferente En vez de ser Un Un Asesino Sigiloso Eras Un Eras Un pirata Y ser Ser un pirata No se centra En ser sigiloso Sino en hacer Ataques Pillando por sorpresa Al enemigo O sea Que si De cierto modo Sigilo Sigilo Hasta el momento En el que se dan cuenta De que eres tú Y en vez de intentar huir Pasa por ellos Porque les has pillado Allá por sorpresa O sea Que de cierto modo Las La saga De las Américas Seguía siendo Un La saga De las Américas Seguía siendo Un Juego Que se basaba En ser un pícaro Después de eso Teníamos A Arno Dorian Que ahí se centraba Mucho más En el sigilo Por lo tanto Eras más pícaro Que nunca Sube Ya estoy aquí Vale No llegó Arriba Ahí está Y aquí estamos Cuatro minutos Sé que algunos Lo habrán conseguido En menos tiempo Vale Ahora puedo Abandonar el desafío Porque he conseguido Lo que quería hacer El problema Con Arno Dorian Y con los hermanos Fry O sea En la revolución La revolución francesa Y En la revolución Industrial Seguía más o menos Esa temática De pícaro Pero se alejaba Con Arno Dorian Seguía igual De hecho Seguía mejor Porque El juego Tenía un combate Que costaba Acostumbrarse Y costaba Cogerle el tranquillo Lo cual te obligaba A ser más sigiloso A centrarse más En el sigilo Pero Una vez Una vez Conseguías dominar El tema del sigilo Pues una maravilla Lo has conseguido Eres un asesino Te centras en el asesinato Te centras en ser sigiloso Luego con Jacob Y Evie El combate Estaba mejor Pero habían quitado El parkour Y el sigilo Más o menos Seguía Ahora lo he conseguido Olímpicamente Y creo que con esto Hemos terminado Lo que quería hacer aquí Todas las misiones De aquí Han sido completadas Me siguen quedando Cositas por hacer Pero son Mazmorras Esas las haré Fuera de cámara Vamos a ver Si hay algo nuevo Si alguien me dice Ahora tienes que matar A la temible A la temible gorgona Ya está muerta Ah Bueno Pues mata A Lekatonkiro Ya está muerto también El cíclope ¿Has matado a Polifemo? Dice Están volviendo Están volviendo a las raíces Ahora con el nuevo Assassin's Creed Hay uno que va a estar Basado en la brujería Otro que va a estar Basado en En Japón Ciudad Pero del que nos está Mostrando El que está basado En Arabia Quiere volver a las raíces Pero quiere conservar La idea de los Lootboxes Y los DLCs Y todo lo que haga falta ¿Sabéis de qué Me acuerdo De que estaba hablando? Si necesitas algo Aquí me tienes Seda autómata Tenía sus cosas buenas ¿Cómo poder fingir Que era un objeto Inanimado En situaciones comprometidas? Nada nuevo ¿Tú algo nuevo? Todavía me obsesiona La cebada Sacar al dios Del pollo Fue fácil Pero sacar al pollo Del dios Va a costar un poco más ¿Y tú tienes algo Que decir? ¿Recuerdas cuando dijiste Todo es más hermoso En color? ¡Qué gran frase! Creo que se te quedó Grabada a fuego Gracias a mí Ya, ya Atenea Si tuviera más información Sobre los planes de Tifón Podría planear el contraataque Entonces ¿Qué quería yo? Ah, sí Empecé a hablar De lo de la trifuerza Los juegos Se centran en la exploración Porque requieren más coraje Los juegos De la llena de Zelda La exploración requiere coraje Por lo tanto Los juegos se centran En la exploración ¿Por qué le digo Lo del coraje? Pues hay un objeto Que se llama la trifuerza Que puedes pedir el deseo Ya sea Hacer que una tribu del desierto Pueda vivir tranquila O Conseguir Venganza Contra una persona Que te ha Que te ha expulsado A otra dimensión Resucitar a una persona Y forma tres partes Y forma tres partes Si tienes las tres partes Equilibradas La del poder La de la sabiduría Y la del coraje Pues Te cumplen el deseo Si no Si no se divide en tres partes Si no se divide en tres partes Y cada una va a una persona Normalmente Ganon O el Ganondorf Uno de los malos Intentó pedir Eh Poder Y consiguió La trifuerza del poder Que le daba un poder Impresionante Intentó conseguir La trifuerza La trifuerza De la sabiduría Fue a Zelda Lo cual le dio la sabiduría Para saber Que hacer en cada momento Que no la hizo Super inteligente Que seguramente Enseñó Que hacer en cada momento La trifuerza del coraje Le dio a Link La capacidad de Ser valiente En poder enfrentarse A sus miedos Porque ahora Era inmune A las Era inmune A las maldiciones Y eso Que no la va a quedar Hay veces En las que no pasa eso Tienes que encontrar Toda la trifuerza Ganarte Ganarte Ese título De valiente El caso es que Los juegos de Zelda Como controlas a Link Que tiene la trifuerza Del coraje Están basados En la exploración Porque la exploración Requiere por coraje Ahora Es cuando Dejo de decir lo mismo Ahora hablo de otra cosa ¿Y si hubiesen sido Otras trifuerzas? Hay cuatro aspectos Importantes En un juego de Zelda El combate El combate La exploración Los puzzles Y el cuarto Os lo cuento En un momentito El primero La exploración Conoce gente nueva Explora nuevos territorios Donde puedes hacer Nuevos desafíos Y así conseguir Cosas nuevas Consigues objetos nuevos Ayudando a la gente Esa gente Le da objetos nuevos Y Así hasta que completes El mapa Y esté todo hecho Mira aquí también Ambos ¿Qué pasaría Si estuviese Centrado En otros juegos O en otros Aspectos De la trifuerza Si por ejemplo Nos jugase Jugar con Zelda O Link Consiguiese La trifuerza De la sabiduría El juego Se centraría Mucho más En los puzzles Tendría un aspecto Mucho más De Mucho más De portal O de Juego Con puzzles A ver A ver ¿Significa esto Que me puedo Spamear En el mismo sitio Y conseguir Obrar Esa es tremendo Si a Link Le tocase La trifuerza Del poder Se centraría En el combate Bueno En Zelda Los puzzles Son Que obtienes Obteniendo objetos Y esos objetos Los utilizas En la mazmorra De turno Para completar La mazmorra Para hacer Los puzzles De la mazmorra Si estuviese Basado en la sabiduría Pues Tendrías que mezclar Varios objetos Para conseguir Completar Esa mazmorra Y conseguir Si se centras En la trifuerza Del poder O sea En el combate Que normalmente El combate Es de Esperar el momento En el que El enemigo Está débil Y ataca Pues te saldría Algo como Breath of the Wild Muchas técnicas Que puedes utilizar Esquiva en el momento Preciso Ataca en el momento Preciso Rompe la guardia En el enemigo Y las habilidades Se centrarían También más En el combate Más o menos Como está pasando Con este personaje Que tiene De todo También puede utilizarlo En los Pero Lo que Para lo que Serviría mejor Es para el combate El cuarto aspecto Del que nadie habla Que no tiene que ver Ya con la trifuerza Es el sigilo Porque En muchos juegos De Zelda Hay una sección De sigilo Hay una sección En la que dices Me tengo que ocultar Debajo de este barril Para que no me pille O tengo que ir Sin que me vea El guardia Para hablar Con la princesa Si ves un juego Centrado en el sigilo Sería como Un Assassin's Creed Como un Ghost of Tsushima Pero basado En el mundo de Zelda Y habiendo soltado Una charla tan grande Creo que vamos a dejar Este tercer vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y seguramente Nuestro siguiente objetivo Sea llegar A esa montaña Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado